¡Suscríbete al canal! Yo recuerdo que el primero que vi fue a tu hermana un día y dice, ven acá, ¿de dónde son esos febles? Entonces, ¿tu familia tiene algún vínculo con el seibo? Sí, tenemos vínculo con el seibo. De hecho, hay uno de los que es, ella es, era sobrina de mi papá y su hija, sus hijos desarrollaron una página que se llama Los Febles por el Mundo. Y son de, y son del seibo. Del seibo fueron muchos a San Pedro, se unieron con los Moreta y, bueno, lo que pasa que cuando yo pequeña, mi mamá se fue de República Dominicana a Puerto Rico cuando yo tenía, cuando yo era muy niña. Y tu vida la hiciste. Fue parte de padre. Y él me buscaba y no nos encontrábamos hasta que un día nos encontrábamos y gracias a Dios nos unimos. Igual, tenemos porque hay rasgos característicos de nosotros que sí, que nos identifican. Que dicen, esos son, esos son febles. Magali, acabas de terminar un proceso, quizás podríamos aprovechar esta entrevista y hablar un poquito de ti, de lo que ves y de lo que piensas y de todo el revuelo que se arma en torno a esto. Yo quisiera comenzar hablando contigo un poco del sentido de los concursos de belleza, por ejemplo. Que siempre nosotros vamos a encontrar que hay personas, se presta la controversia de si es bueno, de si no es bueno, de qué hacen las mujeres, de si les favorece, de si no les favorece. Obviamente hay muchachas ahí que quizás nunca tendrían la oportunidad de tener un micrófono y lo tienen ahí por primera vez. Ustedes tienen espacio de capacitación para estas jóvenes. Entonces me gustaría un poco que nos hablaras sobre eso. ¿Cómo te vinculaste y cómo lo ves? ¿Y cómo ves a esas chicas que llegan a tus manos, muchas de ellas de comunidades apartadas, por primera vez cargadas de sueños y de ilusiones, de ser reinas? Bueno, mi República Dominicana Universo es un proyecto que aunque es privado, digo que a veces es hasta un poco ingrato, injusto, porque yo trabajo prácticamente todo el año. Ahora mismo yo estoy agotada porque comenzamos un proceso en enero de los castings y eso es viendo chicas todo el tiempo hasta ir seleccionando las que van a competir. Luego que ya son seleccionadas, entonces entramos en otra etapa que es de entrenamiento. A ellas se les dan 21 talleres y estamos varios meses trabajando con ellas para empoderarlas, para que estas jóvenes no solamente se lleven en el sentido de la competencia, porque sabemos que hay 27, en este caso compitieron 27 candidatas, pero una nada más ganó. Entonces yo un día analizando dije yo quiero que estas niñas reciban el mismo entrenamiento que se les da a la Mi República. De esta manera la Mi República ya viene con un pre-entrenamiento, viene con una base para que cuando salga el extra por el poco tiempo que tenemos para ir a Mi Universo, pues ya tengo una base y entonces sea más fácil para mí entrenar y así aprovecho, aunque es más trabajo, le doy el entrenamiento a todas las jóvenes. Y lo cierto es que hay jóvenes que vienen de todas partes, vienen jóvenes que nunca se han puesto tacos, vienen jóvenes que son muy preparadas, que tienen recursos económicos, pero vienen que no tienen nada. Yo muchas veces tengo que ir a ponerle dinero a Vimenca para que ellas puedan coger el pasaje y venir a entrenarse porque también uno se las pega del alma. Yo vengo de ser muy, muy pobre, sigo siendo pobre, pero menos pobre, y lo que hago es que soy una mujer bien trabajadora, nos encontramos con muchísimas barreras. Luego de estas niñas tomar su entrenamiento, pues entonces viene la etapa del concurso, que entonces en el concurso es una producción enorme que la he sacado de contexto en el sentido de que la he convertido muy, muy grande. Ahora mismo doblamos el rating, pasamos la franja roja de Fuimos Trending Topic toda la noche, pero para hacer eso se requiere mucho trabajo porque yo soy quien selecciono mi escenografía, me siento a diseñarla, selecciono el personal que va a trabajar conmigo, y son mucha gente que trabaja con las manos atadas, porque realmente no hemos podido contar con el apoyo del gobierno, sino aún siendo este un proyecto nacional que es de interés universal, porque todos los países estaban apostando a la propuesta que estábamos presentando y querían ver, porque ellos saben, yo vengo de ganar ya cinco coronas en mis universos, tengo 17 semifinalistas, tengo 15 finalistas, tengo 5 premios de fotogénica, tengo traje típico, o sea, y gracias a Dios, dentro de la competencia a nivel internacional, ¿Tienes un hombre ya? No, y somos muy respetados, Mel Sosa y yo, cuando nosotros llegamos, yo me encantaría, y he invitado a la prensa, he invitado al gobierno para que vayan y vean cómo es que funciona esto a nivel internacional, porque localmente siempre hay chismes y la gente no sabe competir, pero internacionalmente es un tema de delegaciones, donde vienen más de 800 periodistas, donde los periodistas le caen atrás a uno, donde la llegada de República Dominicana es muy importante, por los concursos que yo había ganado anteriormente, y entonces República Dominicana tiene un posicionamiento muy importante, porque digo que es ingrato, porque yo soy la que tengo que trabajar todo el año, coger de mis ingresos en lo que yo trabajo, de mis negocios, para invertir en el concurso, porque no contamos con el soporte, con el apoyo necesario, es increíble, que aquí vienen muchos conciertos de música urbana, de música de todas partes del mundo, la gente lo que viene, hace su concierto, coge su dinero y se lo lleva, nosotros lo dejaríamos aquí, sin embargo lo patrocinan. De hecho el otro día fue interesante, y esto lo comento sin ánimo de ofender a nadie, una marca me dijo, ah, es que en el Mi República hay chisme, pero ustedes apoyan personas que tienen películas X, que están por las redes, que lo que hacen es decir malas palabras, nosotros estas jóvenes para competir deben estar en la universidad, o sea, graduadas, tienen que pasar por un proceso de entrenamiento, donde tienen que entrenarse, donde hacen turismo por su provincia, donde cada una de esas jóvenes desarrolla una obra social en su provincia, o sea, que somos muy útiles a la sociedad, no es solamente el que soy bonita, porque la organización ha cambiado los parámetros y yo me rijo por los parámetros de la organización, o sea, que somos un aporte a la juventud, a nuestra sociedad, porque estamos empoderando jóvenes para que ellos dependan de ellas, como yo les digo, ustedes pongan un puesto de mango en una carreta, pero no dependan de nadie, sean ustedes, sean mujeres líderes, empoderadas, pero uno siempre se encuentra en los escollos de las personas que son malintencionadas o que quieren coger un like a costa del nombre de uno, del trabajo, del esfuerzo que uno hace, se inventan todas las mentiras del mundo, buscan cómo crear situaciones, como en este caso. Siempre el ser humano es difícil de complacer, y si nos dejamos llevar por los fanáticos del concurso, que aprovecho la oportunidad para dar las gracias, porque el auge que ha cogido el concurso, aunque me digan a mí de todo, quiere decir que he hecho un buen trabajo, porque he logrado acaparar la atención de la gente hacia el trabajo que hago. No pasa de anónimo. No pasa de anónimo. Entonces, es difícil uno caminar por ese, yo me siento a veces que camino por un pasillo que está lleno de fuego a cada lado, pero me siento orgullosa del trabajo que hago, porque lo hacemos, logramos nuestro objetivo. Si tuviésemos más recursos, pudiésemos hacer cosas más maravillosas. Entonces, las jóvenes, desde que entran hasta que se van, los mismos padres vienen donde mí y me dicen, Mali, mi hija es otra, es un antes y después, yo te agradezco tanto, y esas son las palabras que a mí me llenan mucho. Quizás uno de los premios más destacados que tuviste a tu cargo fue cuando ganó Amelia Vega, ¿cierto? Yo no estuve totalmente a cargo de ella, a mí me trajeron, yo acababa de ganar con Denise Quiñones en Puerto Rico, y allá íbamos para un evento y estaba León El Lirio, y dice, ay mira, pero esa es la que entrenó a Denise Quiñones, ella es dominicana, ella es la que las entrena, las Miss Universe, por eso es que ganan todo el tiempo. Y estaba Guillermo Cordero y me halaron y me dice, mire, ¿tú eres dominicana? Y yo, sí, me dice, ¿y por qué tú no ayudas a las mujeres de tu país? Y yo le digo, bueno, nunca me han solicitado, pero yo con mucho, por supuesto que estaría más que dispuesta a colaborar. Me dice, ah, pues nosotros vamos a celebrar en mi república y te vamos a invitar. Y entonces me invitaron para que yo les asesorara sobre cuál sería la candidata ideal para escoger, porque había mujeres bellísimas siempre, y todos los años enviaban candidatas de República Dominicana muy lindas. Pero no es solamente ser linda, hay algo más. Tú ves las candidatas mías de ahora, de la época que me importa cuál sea, aunque no haya clasificado, de la época que yo las estoy entrenando, y ves las que estaban de antes, y tú ves una marcada diferencia, no porque la persona que estuviese antes no hiciera buen trabajo, sino que él tenía una visión y yo tengo otra. Entonces, a mí creo que me ha ayudado mucho el hecho de que yo soy licenciada en cosmetología, soy maquillista, estilista, soy productora, entonces cubro todas las bases, no tengo que depender de mucho para hacer mis cambios de imagen, para enseñar a la chica en las áreas que tengo que enseñarle, y cuando no puedo dárselo yo, yo busco personas que se unan a mí para fortalecer esas áreas, y entonces eso me ayuda a identificar y tener éxito. Pues así las cosas, ellos me trajeron acá y me dijeron, mira, mira, las chicas orientan, para que orientes a los jueces, porque llevamos, el concurso lleva 47 años, en 47 años solo hemos clasificado en tres ocasiones. Ya. Y entonces ahí fue que comenzó mi historia, comencé ahí, y ya luego, yo todas las veces que podía aconsejar a Amelia, incluso en la misma noche del concurso, le dije, mira, hay que hacer esto, esto, esto y esto contigo. Me dijo algo que nunca se me ha olvidado, que me dijo, y entonces ¿para qué gané? Le digo, ganaste porque eres el molde para que te formen, ¿tú quieres ganar mis universidades? Me dijo, claro, pues te tienes que dejar hacer, yo no te puedo entrenar, porque yo estoy en Puerto Rico, así como yo desarrollé esa pasión aquí, así la desarrollé en Puerto Rico, y son extremadamente fanáticos. Y le dije, pero una persona que te puede entrenar, eso es Mel Sosa, en eso pasó el tema, ¿qué pasó? Con el propietario de la franquicia, que era Ramoncito Valle, y entonces una persona que trabajaba allá, Belki, pues fue la que fue a cargo, y ya ahí fue historia, ya después en el concurso, nosotras sí siempre manteníamos una muy buena comunicación, yo le daba mi consejo, ella me contaba lo que estaba pasando, porque ella estaba sola durante el proceso de la competencia en Panamá. Pero en Panamá. Luego que ella ganó, estábamos, recuerdo que, a los últimos tres días llegó Leonel, no me acuerdo si fue Francisco Sanchib. Leonel Lirio. Ajá, y algunas personas. Sí, porque entonces ahí, que si dicen llegó Leonel, piensan que es Leonel Fernández. ¡Ah, Leonel Lirio! ¡Leonel Lirio! ¡Leonel Lirio! Y entonces, de ahí, como seguimos nuestra relación, entonces cuando, como pasó todo en el proceso que Amelie estaba, pues no se había pagado la franquicia, y la organización me llamó para que yo viniese a visitar al ministro de Turismo, que en ese entonces era Feyo Zuberví, y que hablara con ellos, para ellos me utilizaban, por la cercanía que tenían de Puerto Rico acá, y ahí yo estuve hablando con ellos para, y logré que se les pagara, porque el concurso allá, ellos, tú sabes, son americanos, con su dinero no quieren cuenta, entonces para permitirle a Amelie venir. Y de ahí, pues, un día me enteré por la televisión, que me llamó Leonel, y me dicen, y que, me dicen, Leonel, pero tú si eres malvada, tú vienes, yo te traigo al país, tú vienes, y coges la franquicia, y no me dicen nada. Digo yo, no, no, yo no he cogido la franquicia. Él, sí, sí, porque lo están diciendo en las noticias. Digo, pero es que yo no la he solicitado. ¿Y te la dieron sin pedirla? Sin pedirla. O sea, tú no... Me metieron en un lío, que tú no te imaginas, eso me costó a mí el divorcio, mis hijos... ¿Te divorciaste por eso? ¿Por qué? Porque mi marido decía que no, que tenía que entregarla, porque yo tenía cuatro salones en Puerto Rico que atender, uno con 150 empleados, más tenía el concurso de Puerto Rico, yo vivía, o sea, no tenía tiempo para dedicarle a la familia y todo, y mi marido me dijo, ¿eres República Dominicana o yo? Y yo lo tomé, digo, cometí un grave error al decirle, no, pues República Dominicana. Tenía que ver... Te arrepentí muchísimo, me sube con tu fleito del carajo. Y te divorciaste, pero... Y me dijo así. Quizás tenía que decirle, vamos a darnos tiempo, vamos a mirar... Es que son de esas cosas entre las parejas que no, no, él dijo, él fue esta gente y él era judío, yo era judía, y mi marido era de esos judíos ortodoxos que era... Ah, era judío tu esposo, el padre de tus hijos. Sí. Y me dijo, no, 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 él no quería ni el de Puerto Rico, él no quería, él quería que yo, yo era una mujer cívica, de dama cívica, de estar en actividades, me dijo, yo no quiero tu nombre enredado ahí, la gente que se mezcla en esos concursos no tienen escrúpulos, son personas que te van a hacer mucho daño y tú no tienes necesidad de eso. ¿Y cómo has hecho para eso? Porque ciertamente, como se dan todos estos chismes, todos los desirios, todas las especulaciones muchas veces, ¿te has sentido lastimada alguna vez? Muchas veces, muchas veces he llorado mucho, he estado en mi casa porque, digo, tanto esfuerzo que uno hace, esto es un trabajo muy sacrificado que requiere 24 horas, 7 días a la semana cuando se esté en competencia. A mí la semana pasada me llevaron como un preinfarto al hospital. ¿Cómo va a ser? Sí, porque el estrés era tan grande y la tensión era tan grande que, gracias a Dios que estaba cerca del hospital, él mismo me entró y me dijo, doctor, lo mejor que hiciste fue entrar y me estabilizaron. Tenía la presión por las nubes, porque es que tiene mucha tensión y encima de eso tenemos la ingratitud de las personas que no entienden el trabajo, que no están ahí, que no lo ven, porque yo no voy a querer hacerle mal a ninguna niña, yo tengo hijos, de hecho yo soy abuela, y yo no voy a querer hacerle mal a ninguna niña por nada del mundo, al contrario, ahora, soy extremadamente disciplinada. Si yo le digo a ella a las 8 y se aparece a las 8 y media, ese día la observo y me quedo callada, pero ya le puse el ojo, si me vuelve a llegar tarde, la siento, y le digo, no hay una tercera vez, la tercera vez ya, la saco del concurso, porque no quiero una gente que me dé problemas, yo necesito personas que me faciliten mi trabajo, porque tengo mucho trabajo. Pero eso es grave, si te llevaron con un preinfarto, ¿ya lo sobrepasaste? Sí, estoy con una pastilla, estoy con una pastilla y monitoreándome, que me dijo que tengo que bajar todos los niveles de estrés, imagínate. ¿Y habías tenido problemas cardíacos? Nunca, al contrario, yo padezco depresión bajita. ¿Cómo se manifestó? ¿Como una tensión? Era, fue una, como un jalón que me estaba dando el brazo del lado, una agitadísima, con mareo, muchas ganas de volvitar. ¿Te trasladaron en amor? Con un track, no porque me cogía de momento, cuando iba para, yo iba para una reunión que tuve que cancelar, y de hecho estábamos cerquita ahí por la clínica, una clínica que está en la Bolívar. ¿En el Centro Médico Real? Creo que, creo que es. Sí, que queda muy cerca de acá, privada. Y yo, y es algo que las personas no saben, porque uno tiene una responsabilidad, yo soy muy irresponsable, fui criada en una base de responsabilidad, de respeto, con unos valores y unos principios muy grandes, pero la gente le adjudican o dicen cosas que tú a veces te quedas como, como, bueno, por ejemplo, a mí me pueden decir, negra no me molesta, digo, me da sentir, porque digo, hay mucha injusticia, pero a mí me han dicho de todo, porque hay fanáticos que no entienden, pero he aprendido a manejar esa cosa. Vamos a hablar de eso, de la negritud, de ser negro, del color de los dominicanos, porque he visto mucho debate con respecto a la última reina, de si el color y demás, cuando regresemos a esta pausa, pero además quiero que nos hables, porque trabajas con chicas jóvenes, además que entran dentro de ese prototipo de belleza, son las reinas, y aquí en todas partes del mundo, veíamos ahorita, por ejemplo, cuando estábamos pasando todos esos excesos, hay gente que pretende llegar de forma inadecuada a esas jóvenes a veces, situaciones que hacen que se teman del mundo del modelaje, del mundo de la farándula, lo hemos visto con todas las denuncias que se producen, ¿cómo haces tú para proteger a estas muchachas, para evitar cualquier situación de acoso, por ejemplo? De eso vamos a hablar tras esta pausa. Gracias.